Este mundo vulnerable Necesita algo más poderoso que nosotros Todos creamos aquello que nos aterra Ultrán El mismo No importa quién gane o pierda Los problemas siempre acaban apareciendo de nuevo Os intrometéis en algo que no comprendéis Ya no tenemos cabida en el mundo Voy a destrozaros Desde dentro Dios mío ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.